no tenía mucho sentido para mí volver a grabar este auto porque yo lo tuve en italia bajo el nombre de cash cash por 13 días y no es un auto que sea de mis favoritos porque ustedes saben que yo soy contra la cbt esto tiene una cbt esto solamente tiene tracción frontal hay una versión all-wheel drive este auto no sé pero qué pasó como italia fue tan especial yo me enamoré del auto me enamoré de la aventura me enamoré de todo lo que pude hacer con él y especialmente me enamoré de su sistema de 360 grados de vista de pájaro y todos los sensores que me permitieron entrar y salir del laberinto ese parque donde yo vivía en italia fenomenalmente no solamente en ese lugar en otros lugares que fue en italia que eran así súper pegadito este auto se portó de maravilla y lo llevo en mi alma ahora i a pesar de que esto no son los mejores momentos para nissan porque sus ventas no son las mejores en este momento la compañía tiene problemas serios me imagino que van a hacer una reestructuración después que pase toda esta locura o la están haciendo ya para volver a levantar no solamente nissan sino también infiniti pero este grill el motion el v motion de nissan que lo vemos hasta en el gtr dígame si no es un grill precioso dígame si no tiene estilo si no tiene presencia todo este frente tiene un poco de fuerza yo creo que vale la pena que lo acerquemos un poco más vamos a ver esto ya en más detalle no tenemos all wheel drive este solamente front wheel drive pero como es una suv yo me voy a que tiene buena altura yo me voy a quedar aquí en la tierra no voy a salir a la calle así no me molesta nadie así se las pueden enseñar con más calma y la vamos a rodar aquí dentro de la tierra vale así también vuelvo el drone aquí en la tierra y hago todo lo que voy a hacer con ella aquí en la tierra les cuento algo súper cómoda alante el espacio excelente espacio suficiente en las piernas la visibilidad con la altura que tengo aquí es de primera porque tengo el techo solar espejo retrovisores ventanas grandes por donde quiera muy buena visibilidad y eso es importante a la hora de tu considerar una chubis más si estamos hablando de una chubis como ésta que es familiar aunque sea pequeña esto para una familia pequeña una familia que quiere empezar o alguien que quiere tener un auto nuevo esta es una buena opción también recuerden que yo le digo siempre a ustedes que si no quieren gastar vale toda la plata que cuesta comprar un auto nuevo pueden considerar seriamente comprarse lo de uso que tenga un año o dos años en el mercado y van a ahorrar mucho dinero lo van a coger con poquitas millas solamente en eeuu que donde yo tengo la experiencia tienen que preguntar si tienen el reporte del carfax que es lo que dice si el carro ha tenido accidente y que tengan millas bajitas ver un poco el mantenimiento que han tenido hoy en día mucho auto incluso tiene el mantenimiento del aceite y todo si es un buen dueño tú tienes todo ese mantenimiento toda esa información guardada para que tú la analiza a la hora de comprar un auto y todo eso es súper importante aquí lo principal es que tengas un auto bueno con calidad y no te gastes todo tu sueldo pagando todos los meses una letra que te cueste mucho dinero ok este ángulo frontal es muy importante porque es cuando podemos ver la curva que tiene el auto en la parte de adelante y es donde más se asemeja si yo borro el cash kai y pongo el gtr frente a mí esto lo que tengo en la parte de frente un sensor súper grande aquí el logo está metido en el centro y hay entradas de aire aunque el logo está metido bien al centro con las entradas de aire por supuesto por aquí abajo lo tenemos también hay un par que son falsas por los lados que le pusieron sensores y tenemos luces led con unos reflectores aquí en el medio también si la vemos como el v motion pero al revés en la luz le queda muy bonito todo este frente todo este frente del rock sport o del cash kai como le queramos llamar bonito miren como uno se va enamorando del auto según las cosas que te tocan verdad eso es algo que yo aprendí nuevo vale no sabía el cariño que yo tenía este auto hasta que me lo trajeron a mi casa ayer yo dije guau no puede ser visión de pájaro 360 ya les comenté que eso me salvó a mí la vida en italia porque en italia donde yo vivía donde estuvimos viviendo por 12 días entrar y salir del parqueo era un lugar maravilloso pero era un laberinto al punto que el dueño de la casa porque fue una casa que rentamos tuvo que venir la primera vez cuando llegamos a explicarme cómo entrar y salir de la casa en ese parqueo después que me anunció una vez no hubo problema y yo entraba y salía a cualquier hora del día o de la noche cuando estaba muy apretado necesitaba que me ayudara un poco incluso porque no se podía ver ni por las cámaras porque estaba súper oscuro pero en general ese sistema de 360 te salva la vida buena visibilidad en la pantalla apple carplay android auto los botones del aire muy cómodo un conector de usb aquí abajo con uno de los de redondo 110 y aquí adentro tenemos otro donde descansa el brazo y dentro tenemos un pequeño compartimiento que no lo voy a decir que cabe la gran cosa pero no está nada mal tampoco aquí podemos ver ya como se encienden las cámaras y los sensores no solamente las cámaras las cámaras y los sensores vista de pájaro mira no solamente eso el frena están escuchando el frena automáticamente cuando te acercan mucho mucho como me acerque ahí por eso yo el auto que me dieron en italia no le di golpe por ninguna parte si le di un golpe al ring pero que al final no me dijeron nada pero si le di un golpe al ring que me acuerdo que me llamaron y le diste le diste le diste le diste aquí tengo este botón azul que me activa todo el sistema de seguridad de nissan de los sensores para si yo quiero sacar las manos del volante para mantener la distancia con el carro delante con los controles de activos no tengo monitores de puntos y o si si tengo un monitor de puntos ciegos lo que lo pusieron aquí abajo del pilar a la luz que me enseña no está puesta en el que en el espejo retrovisor como muchos autos lo tienen para este año le hicieron un pequeño cambio a estas ruedas que son de 19 pulgadas y no pareciera que este auto tan pequeñito tiene ruedas 19 pulgadas porque le da una presencia señorial una presencia grande y el corte que tiene cuando va rodando es como si fuera cortando el aire me gusta mucho lo que hicieron estos spoilers negro y el color me preguntaron que qué color más bonito me lo ha dicho varia gente el color es impresionante este modelo si yo me lo comprará yo escojo este color por aquí por el lado es que nos damos cuenta perfectamente lo compacta que es pero tiene un diseño alto miren mi altura es casi de mi tamaño yo diría que es de mi tamaño tiene muchas líneas tiene muchos lomos que sobresalen aquí igual el spoiler negro que va de adelante atrás por arriba de los guardafangos le da un toque especial con este color verde que tenemos acá es una combinación súper bonita entrada sin llave tenemos y yo le diría que miren el tamaño de las puertas las puertas tienen buen tamaño para lo que es este auto es un auto pequeño y un detalle importante que yo casi nunca he mencionado esto cuando tú agarras un auto lo abre y tira la puerta según el sonido que emite cuando cierras la puerta tú te das cuenta la calidad o no que tiene a mí me pasa ya los conozco ya los conozco esto tiene calidad yo sé lo que están pensando no vayan a pensar por un segundo que yo le voy a decir que la cbt que hay aquí es increíble no la cbt que hay aquí la cbt que hay aquí es una basura bueno no es una basura no me gustan las cbt ustedes lo saben que para mí son las transmisiones más aburridas que hay si se le pudiera llamar a su transmisión verdad porque es una cbt esa parte me parece en italia que yo estaba en el sur era subida y bajada subida y bajada se portó muy bien en ningún momento sentí que me faltó fuerza si sabía que andaba una cbt sobre todo cuando entraba y salía de una carretera porque es cuando tú aceleras y tú siempre te aburres pero por lo demás muy bien es más le voy a decir una cosa más este puede ser tu primer auto esto es un gran auto para que lo consideren muy seriamente a la hora de buscar un nissan o el road que es un poco más grande o este road sport que es un poco más pequeño 2 litros 141 caballos de fuerza a 147 libras de torque y como les dije él respondió muy bien se portó muy bien conmigo en italia y por eso ya este agarrito es parte uno le agarra cariño no debiera a las cosas materiales agarrar el cariño y si uno le agarra cariño aquí detrás tenemos buenos materiales buen espacio lugares donde guardar aquí en la parte de atrás de los asientos tenemos dos en algunos autos pequeños de esta clase uno entra y se da cuenta que ahí lo ponen en un solo lado no sé por qué harán eso donde ponemos copas acá lo bueno que tiene es que cuando estos asientos se acuestan queda totalmente plano y esto es como un pequeño camioncito de carga les juro por dios que el espacio que tiene es muy grande cuando están todos los asientos en el piso salidas de aire acondicionado pero no tenemos conector de ningún tipo que atrás una bocina en la puerta el techo solar no llega aquí pero si hay buen espacio en la cabeza porque este techo como que es ondulado y baja entonces yo aquí en italia lo que yo tenía que atrás eran las maletas y compras que se hacían cosas se poniendo aquí o en la parte de atrás para viajar por carretera para estar en las aventuras es fantástico en italia era carísima la gasolina pero el carro no consume mucho tienes espacio más en una lluvia o sea que te sientes grande te sienta un poquito alto y totalmente recomendable el volante plano en la parte de abajo muy súper cómodo tres aspas y todos los botones aquí que me quedan muy cerca al alcance de la mano será porque le cogí mucho cariño al auto o será porque me gusta mucho y le estoy describiendo lo que veo la calidad de los materiales no es la mejor pero tampoco es la peor por lo menos no pusieron las costuras falsas porque cuando hay costuras falsas yo pienso que me quieren tomar el pelo y aquí tenemos una pequeña invitación de fibra de carbono que también saben que no me gusta la gaveta para los guantes ahí tiene buen tamaño igual como los asientos los asientos tienen calefacción no sé si tienen enfriamiento porque no lo veo por ninguna parte en miami necesitamos que tengan los dos calefacción y enfriamiento por lo demás él maneja muy bien acelera muy bien a pesar de tener su cbt y todo lo que ustedes ya saben que no me gusta el auto maneja muy bien aquí adelante tengo un lugarcito donde puedo poner si quiero poner el teléfono o algo ahí me imagino yo lo tengo puesto siempre pongo el teléfono donde van las copas no sé por qué lo voy a acelerar así acelera bastante bien fíjate pero mira lo que pasó aquí como estoy en tierra cuando lo aceleré y es totalmente tracción frontal como que se me movió un poquito sentí que se me dio un poquito no pasa absolutamente nada esto es un camino bastante ancho pero te das cuenta lo importante que es tener tracción a las cuatro ruedas para que el torque vaya siempre a la rueda que lo necesita esa versión con tracción a las cuatro ruedas te va a costar un poco más vale hay veces que tú vas sentado por la noche en el auto y la claridad de la pantalla te molesta un poco aquí tiene un botón donde lo tocas y te pone la pantalla para si hay sol o para si es por la noche le quita un poco de luz no he visto eso en todos los autos porque a veces incluso te cuesta trabajo quitarle un poquito de claridad a la pantalla aquí está bastante bastante acertado eso yo cada vez entiendo mucho menos y ahora más que son plataformas globales porque lo cambio de nombre porque si yo me acostumbro a decirle cash cash o road sport en un lugar me imagino que si yo voy de viaje la voy a conocer donde sea como road sport sería mucho más fácil costaría mero el marketing todo costaría mucho menos entonces no entiendo la estrategia de muchas compañías en tener un mismo auto con diferentes nombres ellos ahora más que yo en eso muy bonito como se integran las luces laterales y se parte porque cuando se abre la puerta la mitad de la luz queda en la puerta el loguito de nissan road sport igual tiene buena altura con sensores la salida de escape está por la parte de abajo cuando abrimos aquí atrás que hay que abrirla no se abre no se abre solo ni nada tenemos dos compartimientos acá que cuando lo quitamos nos da un poco más de profundidad ya no es plano y debajo de eso hay una goma de respuesta y me imagino que si tienes cosas pequeñas que no son muy grandes para poner ahí quedan también cubiertas y protegidas aunque si tenemos este protector aquí arriba también arriba de la goma de respuesta tenemos ese subwoofer del sistema de audio bose y eso ya lo he visto ya en varios modelos de varias marcas que lo ponen ahí arriba de la goma de respuesto este modelo en particular yo lo encuentro un poquito caro 32 mil 500 dólares yo creo que es bastante dinero ya un carro yo digo cuando tú pasa de 20 mil dólares 25 o 30 mil dólares ya son carros caros no son baratos no importa el auto que sea no importa lo mucho que yo lo ame lo mucho que esté enamorado de la experiencia de italia de lo que pasó esa experiencia con este auto fue muy bonita sigue siendo un auto caro vale así que bueno esto es un vídeo que me ha hecho recapacitar y darme cuenta que si a veces uno le coge un poquito de cariño también a las cosas materiales que no debiera pero sí sí lo hacemos así que sígueme instagram albaques tv sígueme en tic tac también albaques tv por favor por favor aquí abajo voy a dejar un link que es para entrar y donar un poquito a la silla de ruedas que yo estoy tratando a ver si logramos comprar para juan pablo ya en costa rica así que si lo pueden hacer yo se lo agradezco en el alma vale nos vemos a la próxima tú y yo tenemos todo en la vida no nos tenemos que quejar de nada no todo el mundo tiene la misma suerte verdad hace unos meses yo fui a costa rica y antes de mi viaje empezaron a escribirme que había un chico que quería conocerme que era fan mío de hace mucho tiempo se veía todos mis vídeos me seguía y aparte de eso él es dibujante y preparó un dibujo me puso en el dibujo puso los autos allí frente a una catedral en el pueblo donde yo venía a costa rica y yo dije wow que increíble me mandaron una foto y cuando yo vi la foto él no ha tenido la suerte que tenemos tú y yo te lo repito otra vez él está en una silla de ruedas no se puede mover no puede hablar y recuerdo como si fuera ahora mismo yo estaba en medio de este evento en medio de esta feria de autos y desde lejos casi a una cuadra de estancia lo vi que venía en su silla emocionado porque me estaba mirando yo también me emocioné mucho porque porque lo podía ver que venía el emocionado y como sus movimientos son muy limitados pues no podía se desesperaba cuando me vio y fue un encuentro tan increíble que a mí me tocó el alma a mí me tocó el alma y yo digo wow estas son las pruebas que me pone que me pone Dios y la vida en el camino para enseñarme que tengo todo que tengo todo es que siempre lo he tenido todo y gracias no me falta nada él necesita una silla nueva porque la dejas es muy antigua y ya casi no camina y está vendiendo incluso a través de facebook camisetas con un dibujo que ha hecho él para recaudar tiene que recaudar 14 mil dólares que es lo que vale una silla nueva para él que esta silla le daría la facilidad de movimientos de andar de no depender de nadie de moverse y la necesita de verdad y yo le dije que yo iba a tratar de ayudar en lo que yo pudiera y por eso estoy aquí pidiéndole a ustedes que me ayuden a mí con poquito yo necesito que nadie compre la silla si pasara fuera maravilloso verdad pero hacer una campaña con poquito aquí estamos en una crisis no es el momento para pedir yo lo sé en el mundo entero hay una crisis pero en Estados Unidos por lo menos a todo el mundo le sobran 10, 20 dólares, 30 dólares si me pueden ayudar para ver cuánto logramos colectar para aportar para que él se pueda comprar su silla sería fabuloso si yo logro comprar esa silla para ese muchacho yo digo que sería una gran bendición no solamente para él sino también para mí por esa gran ayuda que yo estoy haciendo y yo le agradecería en el alma a todos ustedes que me ayuden en lo que puedan para que él pueda tener su silla